Por malas condiciones laborales para los más de 40.000 padres y madres comunitarias en el país, el ICBF estaría en el ojo del huracán. Esto, según reveló la Contraloría General de la República. Se concluyó que la mayoría esperan tener una mejora en sus condiciones laborales, por lo que se requiere de un estudio técnico y financiero del impacto fiscal de la normalización de los mismos en la planta personal de la entidad. Condiciones irregulares laborales, como la contratación directa a través del ICBF, aumento salarial y reconocimiento del bono pensional de vejez, hacen parte de las conclusiones del estudio. Igualmente, el ente de control alertó sobre una posible pérdida millonaria de recursos públicos. Según las proyecciones realizadas por la CGR, indican que se podría presentar un impacto fiscal en el presupuesto de ICBF de aproximadamente un billón de pesos adicionales en cada vigencia. También se evidenciaron inconsistencias en la ejecución del presupuesto para los padres y madres comunitarios desde el año 2016 hasta el 2022. Igualmente, se evidenciaron inconsistencias superiores a los 40 billones en la información suministrada por el Instituto frente a la ejecución presupuestal de la modalidad comunitaria, lo cual pone en manifiesto el posible materialización de los riesgos fiscales que afectan la inversión del recurso público. La Contraloría General de la República le hace un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que adelante los estudios técnicos y financieros para que se garanticen debidamente los derechos de las personas que prestan este servicio y atienden a más de 500.000 menores de 5 años. ¡Suscríbete al canal!